Hoy en Temelotas TV A Belinda la persiguen los problemas legales, en 2014 tuvo un asunto fiscal y este año no fue la excepción pues perdió una demanda entablada por un extrabajador que asegura fue despedido injustificadamente y la cantante deberá pagarle 31 millones de pesos y ahora otra demanda pero de orden mercantil ya que la empresa que la representaba la acusa de incumplimiento de contrato este caso sigue en proceso y si lo pierde podría ir a prisión 6 años juntos fueron suficientes para que el conductor Héctor Zandarti y Paulina Segura se convirtieran en marido y mujer la boda por los civil se llevó a cabo el pasado 21 de febrero en un jardín al sur de la Ciudad de México y el padre José de Jesús Aguilar les dio una bendición a los esposos Lorena Rojas fue una mujer muy valiente y jamás bajó la guardia en su lucha contra el cáncer lamentablemente el pasado 16 de febrero perdió la batalla y aunque el cansancio ya era inevitable nunca perdió el ánimo y se fue en paz rodeada de sus familiares y tomándolos de las manos muy guardado se tenía a Gretel Valdés el romance con Horacio Pancheri hace unas semanas corrió el rumor de un amorío entre esta pareja de actores y tras una investigación descubrimos que Cupido hizo bien su trabajo y hasta están pensando en casarse este mismo año a pesar de haber tenido una conducción un poco accidentada en Premio Lo Nuestro la actriz Maite Perroni reconoció haber tenido una pausa espantosa pero no se da por vencida y compartió con la prensa que le gustaría mucho esta faceta y aseguró que hay mucho que aprender Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx y no olvides suscribirte a nuestro canal en Youtube diagonal revista tvnotas Hoy es martes y ya estamos a la venta Esto fue TV Notas TV